¡Eso me gusta más! ¡Lambla está bailando! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Prepárate! ¡Cambio de pareja! ¡Otro cambio! ¡Y esto! ¿Quién está sin pareja? ¿Quién está sin pareja? ¿Quién está sin pareja? ¡Al pilón! ¿No? ¿No? ¡Seguimos! ¡Última oportunidad! ¡Pero bailamos, bailamos! ¡De tres en tres! ¡De tres en tres! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Baila, baila, bailamos! ¡Así! ¡Baila la plaza de Fertetilla!